Dicen que no te trata bien y que sigue con él sin saber el porqué Sabes que estoy que siempre te escuché y tú estuviste cuando te necesité Y si es por mí te alejaría de él y empezaría por rezar tu piel Y aunque no entienda qué pasó y qué fue yo te aseguro que con él no estás bien Solo le ama cuando muy triste está, siempre me dice que con él está mal, muy mal Solo le ama cuando muy triste está, siempre me dice que con él está mal, yo quiero estar contigo Y cuando niña te pasaba a buscar, te recuerdo aquella tarde frente al mar Y si veía tus ojitos brillar pero me duele saber que ahora con él estás Dame otro trago que me siento mal, algo que sea fuerte para olvidar Y te juro que me duele pensar y tener que aceptar Que solo le ama cuando muy triste está, siempre me dice que con él está mal, muy mal Solo le ama cuando muy triste está, siempre me dice que con él está mal, yo quiero estar contigo Dicen que no te trata bien ni bien y siguen con él sin saber el por qué Sabes que te que siempre te escuché y tú estuviste cuando te necesité Y si es por mí te alejaría de él y empezaría por rezar tu piel Y aunque no entienda qué pasó y qué fue yo te aseguro que con él no estás bien Solo le ama cuando muy triste está, siempre me dice que con él está mal, muy mal Solo le ama cuando muy triste está, siempre me dice que con él está mal, yo quiero estar contigo